¿Qué son las novedades y los temas más complicados que están surgiendo? Yo creo que esta conferencia va a dar un impulso, en particular la de esta semana, para actividades en el sector de desarrollo en algunas áreas más importantes del mundo como África y esta parte del mundo también. La conferencia mundial de desarrollo de las telecomunicaciones es de los eventos más importantes que se desarrolla la UIT. La importancia que tiene para nosotros y para muchos países es que en esto revisamos el trabajo desarrollado en los últimos cuatro años, nos actualizamos y miramos hacia el futuro. De las cosas que más nos interesan, que se pueda estudiar y se pueda desarrollar en el marco de las comisiones de estudio y también nutrirnos de lo que de allá se derive. Y por otra parte es el evento más cercano a la conferencia de Pleno y Potenciario y es una reunión que nos permite una preparación hacia ese evento que es el de más importancia de la UIT. Hoy en día hablar de un mundo sin el Internet como lo conocemos hoy parece imposible. Solamente tenemos que pensar en el trabajo del día a día y si en una oficina no funciona el Internet realmente esto constituye un caos. O sea, el mundo no es el mismo que 15 años atrás o 20 años atrás. Hoy lo que tenemos en la CMDT es una visión de futuro. Es donde ponemos a discutir aspectos que van a pasar de 5 a 10 años posteriores. Nos ponemos a analizarlos y a generar opiniones simultáneas y tratar de encontrar soluciones a estos problemas que nos permitan encontrar un futuro de 10 o 15 años posteriores. Gracias por ver el video.